¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por fin se han decidido los ingleses a convertir a sus esclavos a los cristianos? ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¿No perdirlos? ¡Por Dios, Torres! ¡Aquí no somos tan insensatos! ¿Insensatos? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no es un pecado esclavizar a un semejante cristiano? Del mismo modo, transmutar el alma de un esclavo de animal a ser humano equivaldría a invitar al ganado a tu mesa. Perdona mi impaciencia, pero falta mucho. ¡Ya casi hemos llegado! ¡Vamos, esclavo! ¡Aguanta el castigo corporal como un hombre! ¡Ahora quiere que sea 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 un hombre! ¡Ahora muy emocionante! ¡Ahora tiene nuestro hermano! ¡Ahora tiene bulky semana Sweet Undead! ¡Final! ¡Es mástinas, no paralyzed! ¡Final! ¡Mira por dónde vas, chico! Aunque solo sea por la virtud. ¡Es rápido! Torres, no tengo deseo alguno de malgastar mi día charlando sobre esclavos y sus lamentables costumbres. Sí, concluyamos esta transacción y celebremoslo como amigos. Es cierto todo lo que se dice de ti. Fuiste gobernador en Florida durante un tiempo. Sí, así es. Desciendo de una familia con varios funcionarios y muchos políticos. Siempre me ha tentado la idea de entrar en política, pero creo que tengo demasiado dinero y ya soy demasiado viejo. Hablando de todo un poco, Prince, me han dicho que estabas con Henry Morgan el día que saqueó Panamá. Fue en 1671, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero no sobreestimemos el honor que se fragua y gana en el campo de batalla. Aquella escarabuza fue terrible y supuso una gran pérdida de dinero y recursos. Tardé muchos años después de aquello en empainar mi espada a cambio de empresas mucho más seguras y rentables. Así es como se gana dinero de verdad. Y deja que te diga, el honor que se compra, se disfruta más que el honor que se gana. Aunque no dure tanto. Estoy cansado de caminar. Falta mucho. No, es gusto ahí. Sabes, debemos tratarnos poco iguales. No confío en los templarios más de lo que tú confías en mí. De saber que eras tan veleidoso que habría traído un ramo de ruedas. No sé por qué me molesto. Por el dinero, supongo. Por la obscena cantidad de dinero. ¿Dices que has venido solo, Torres? Solo no, sin compañeros. He llegado a bordo de un bergantín mercantil británico. Es el momento. No, no hasta que veamos al sabio. Aquí no nos ve nadie, Torres. Quiero ver el dinero. Esto es solo una parte del rescate. El resto está cerca. Me apena mucho traficar con un hombre de mi propia raza por dinero, señor Torres. Entonces, dime de nuevo, ¿qué ha hecho ese tal Roberts para ofenderte tanto? ¿Es esta alguna forma de piedad protestante que desconozco? Puede que otro día. ¿Cómo? La próxima vez, comprueba que no nos siguen. ¡Prendedlos ya! ¡Prendedlos ya! ¡Has arruinado mi caza, Kenway! ¡Por una causa mejor! ¡Has perdido tu oportunidad, amigo! ¡Voy a por Prims! ¡Kid, no! ¡Jim, detente! Esta vez no, Kenway. ¡Silver! ¡Vamos! ¡Podemos solucionarlo juntos! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Guarda tu hoja, Kid! ¡Espera! ¡Jim, detente! ¡Ayuda! ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Maldito seas inútil! ¡Quítame las manos de encima! No puedo dejar que mates a esos hombres. No hasta que encuentre al sabio. Llevo una semana siguiendo ese cerdo y mira por donde hoy me encuentro. No con uno, sino con dos de mis objetivos. Y tú me los arrebatas. Paciencia, hombre. Tendrás a tus presas. Cuando encuentre al sabio, me ayudarás a matar a Prims. ¿Entendido? ¡Avada! ¡Avada! ¡Cu modestamente! ¡Qué dolor me entrepróveras. ¡Imaginando! ¡Maldito sea! ¡C嘿! ¡Vamos! 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 Cap coupé! ¡Vamos! Gracias por ver el video.